Hola, buenas noches, buenas noches, con permiso, buenas noches, buenas noches, qué guapa mi amor, qué guapos andan hoy, hola, buenas noches, cómo están? Bien, avísale a tu cara mi amor, buenas noches, cómo están? Bienvenidos a la carrera drag, oigan, yo quiero pedirles un favor esta noche, nos dieron un reto sobre cabaret, y la verdad es que yo estoy un poco perdida, más que de costumbre, y quiero que me ayuden a decidir qué es lo que voy a presentar el día de hoy. Una amiga que se siente francesa, me dijo, wey, tienes que presentar algo, algo francés, algo clásico del cabaret, por qué no haces algo así como cancan, y pues, vemos comadres, vemos. ¡Gracias! 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 No, 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 no! ¡Esto no es para mí! ¡Después le marque a tu comadre que la acaban de deportar de los Estados Unidos, y me dijo que hiciera algo como Yara, Chicago, y vos, vemos comadres! Oh, my son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! Definitivamente esto tampoco es lo mismo Ya te iré diciendo que sí, compadre Entonces me puse a investigar en Wikipedia Y decía sobre el Teatro Cabarete en México Que todo comenzó en el Teatro de Carpa Una cosa que caracteriza al Teatro de Carpa Es que debe de ser transgresor Antes se encueraban como Marte Rex Ahora ser transgresor va más allá de eso Ser transgresor se trata sobre pensar Y pues bueno, desde el Teatro de Carpa salieron grandes Como un personaje llamado Candilas ¡Gracias! 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 La verdad estoy muy confundida Yo ya no sé qué presentar el día de hoy Ahora ya ni siquiera sé qué es el cabaret Hoy se revierte cualquier maldición Que olvida tu regresión La vida es un cabaret La vida es un cabaret Toda la vida es un cabaret Y yo ya no sé qué es el cabaret ¡Gracias! ¡Gracias!